El INDT trae un minuto cargado de información en materia de transporte terrestre. Autoridades ajustan tarifas del pasaje del transporte público urbano y suburbano. A través de la Gaceta Oficial 45583, las autoridades del transporte informaron el ajuste de las tarifas para el cobro del pasaje en rutas urbanas y suburbanas. Operativo de higiene y confort se realizó en las líneas de Ciudad Tuna. Funcionarios realizaron la supervisión de las unidades de transporte público que cubren la ruta urbana Ciudad Tuna-Laollada a fin de revisar las normas de higiene y confort y fiscalizar el cobro del pasaje. Operativo de orden y seguridad se realizó en el Terminal de la Bandera. Los funcionarios, en un trabajo mancomunado con la PNB y el Instituto Autónomo de Transporte de Caracas, realizaron un operativo especial en las adyacencias del Terminal de la Bandera a fin de mantener el orden y la seguridad. INTT, trabajamos para ti.